Muy buenas y bienvenidos a este capítulo de Quaster Freaks. Estamos en Arkham Park donde vamos a seguir trabajando en nuestra área tematizada en el mundo del cine y vamos a construir una estación que nos va a servir a la vez para usar el tren o el monorail. Además, tendrá dos estaciones de tren dentro del propio edificio y va a tener un montón de tiendas y un montón de recursos que nuestros pasajeros van a querer entrar y estar en ese edificio todo el tiempo del mundo. Como veis estoy empezando a expandir mi parque de forma brutal porque lo que quiero es que empiecen a llegar muchos invitados a esta zona y este edificio que voy a construir hoy es sumamente grande que nos va a servir muchísimo para hacer salidas de atracciones que van a estar justo al lado. Coincidiendo en que en breves vamos a tener el nuevo parque de atracciones clásicas, voy a aprovechar para construir una montaña rusa giratoria que va a estar al lado de este edificio. Sin embargo, estoy construyendo primero los alrededores para saber qué espacio voy a tener. Además, esta estación va a ser principal y muy grande, por lo que tendremos que trabajar un montón y este vídeo es exclusivamente para este edificio. Sin embargo, como veréis al final del vídeo no lo acabo del todo aunque ya tiene una estructura muy sólida. Como veréis todo el rato voy a usar recursos como la X o la selección de plantillas para hacer caminos porque va a ser un sitio muy grande y se va a tener que controlar el espacio muy bien. Como veis lo primero de todo que he hecho ha sido marcarme muy bien el terreno, cuáles son los caminos que voy a tener, aunque para nada van a ser los que se quedan al final. Entonces, una vez tengamos puesto el camino, lo siguiente será poner las estaciones y hacerlas cuadrar. Con lo que estoy un poco molesto con Planet Coaster, porque cada vez que intentaba mover las estaciones y ajustarlas a la precisión se acababa parando el juego y no respondiendo. Entonces tenía que empezar a abrir otra vez el juego, tenía que grabar otra vez, por lo que muchas partes de este capítulo también son fuera de pantalla porque son ajustes de camino, ajustes de vías... La verdad es que quiero que recordéis como se ve ahora que no hay nada que está todo limpio porque esto va a cambiar muchísimo. Además este edificio se verá un montón desde arriba, sin embargo vamos a intentar que no sea muy muy alto porque ya tenemos otro edificio que destaca por ser alto. Y por si queréis saber, una referencia que tuve al coger para hacer este edificio fue una estación de tren que hay en Nueva York. Básicamente, sobre todo, me basé a la hora de hacer el techo, que es como de un color verde y creo que se llama Grand Central Terminal o algo así. Y como veréis, vamos a hacer tres entradas para nuestras tres estaciones que van a entrar justo en medio del edificio. Sin embargo, van a salir por las partes de arriba, la atracción que vamos a montar al lado también va a tener una salida a este edificio para hacer que sea un sitio como de tránsito, que se puede ver muy lleno, pero sin embargo, recordando que tenemos la plaza detrás de esto y la parte de edificios que ya hemos empezado a construir y no queremos perder gente ahí tampoco. Por lo que vamos a tratar de hacer un poco con astucia este montaje de todas las casetas y todas las salidas, y nuestros invitados fluyan libremente por estas zonas. Entonces lo más importante fue primero hacer los caminos, sin embargo estos los voy a seguir modificando constantemente y a medida que vaya construyendo mi edificio cada vez voy a tener más claro cómo van a ser. Al principio fue un poco difícil porque como no tenía mucha idea de cómo iba a quedar, no sabía si podía hacer un edificio tan grande y que quedara bien. Me costó bastante, pero la verdad es que esto ya está tomando mucha forma. He avanzado un poco más fuera de las cámaras y que tampoco está colgado en este vídeo y en breves creo que tendréis el edificio en Steam porque me gusta tanto que lo voy a compartir con vosotros. Entonces, como veis, también hemos hecho las estaciones con caminos un poco absurdos por ahora. Por ejemplo, el monorraíl no te lleva a ningún sitio o las dos estaciones de tren estarán conectadas en línea de tal forma que sólo vas a dar una vuelta con una y te va a sacar por el otro lado, luego ya haremos que estas estaciones estén vinculadas a otras y directamente vengan desde otras partes del parque para descargar la gente aquí o subir y marcharse. Como os dije, aquí se ve que quería fomentar muchísimo, que hubiera un transporte colectivo de masas en esta zona y esta estación definitivamente me ayuda muchísimo. Me había incluso llegado a plantear si quería hacer un poco más de estaciones, poner alguna atracción más, pero ya creo que quizás sería pasarse, así que por ahora lo voy a dejar así. Y como veis, ya tenemos una base marcadísima de nuestro terreno. Ya sabemos muy bien cómo van a ser todas las paredes. Vamos a saber cuáles son las limitaciones, sobre todo de la base de este edificio. Es muy importante también mantener esta idea de que hay unas escaleras y los huecos que quedan debajo de nuestro terreno y no hay caminos por debajo, lo vamos a utilizar para llenar con hoteles, con restaurantes, incluso una parte la voy a usar para poner oficinas de empleados y que puedan venir aquí también a descansar. Entonces basándome en este edificio que vi en Nueva York, vi que tiene muchos arcos, que es muy potente y deja este gran espacio en medio que luego vamos a borrar alguna baldosa y vamos a poner alguna caseta de información. Esto lo he hecho fuera de vídeo y de hecho no creo que lo veáis aquí. Pero lo que principalmente vais a ver en este vídeo van a ser cómo construyo la estructura de este edificio y cómo empezamos a decorarlo un poco. Creo que voy a tener que hacer otro vídeo para enseñaros cómo termino este edificio, porque además lo que también hoy nos vamos a centrar muchísimo va a ser cómo es la estación de metro. Como veréis este edificio va a ser muy grande y muy voluminoso, así que cuando tienes que construir este tamaño, así que cuando tienes que ir construyendo estos edificios tienes que calcular cuáles van a ser las partes más difíciles de este edificio. Por ejemplo aquí pensé que si montaba toda la estructura de fuera y luego quería editar la parte del monorraíl seguramente me iba a morir, por lo que directamente hice primero la parte del monorraíl y como os dije acabé la parte de colocar las estaciones porque Planet Costes se me cerraba. Entonces empezamos ya directamente con la parte de este metro y la verdad es que la referencia básica para esto son los metros de la ciudad más cerca que tengo. Lo que me gusta mucho la arquitectura de estas estaciones es que siempre tienen como esta forma curvada que no sé si es por el hecho de ser un puente o simplemente para estilizarlos, pero un poco es lo que voy a copiar aquí también. Entonces le vamos a intentar dar un rollo futurista pero no va a ser un futurista en exceso porque eso va a ser en otra zona del parque que vamos a destinar a hacer un poco de ciencia ficción, pero sí que la vamos a hacer un poco moderna, que sea de una ciudad grande. Como veis estas ideas de las curvas con el techo, como veis aquí funciona súper bien trabajar con estas formas que nos ofrece Planet Costes de modo simple porque nos permiten hacer un montón de geometría que nos ayuda un montón a estilizar estas partes del edificio. Entonces también como estamos trabajando con piezas tan simples es muy fácil moverlas y editarlas y es un poco ambiguo a veces cuestionarte si es mejor trabajar con objetos de forma libre o con estos que van como encajados en estas casillas porque los que van encajados sí que son muy fáciles de hacer, muy largos y muy continuos y cuando los haces de forma libre por ejemplo con estos objetos lo que me pasa es que no puedo estirar al máximo porque intentas hacer una pieza única de cada cubo y pierdes un poco la noción de dónde acaba uno y empieza el otro. Entonces tienes la sensación que estás cargando de más cubos de los que necesitarías, pero bueno, intenté optimizar al máximo todos los recursos que utilizaba y como veréis la imagen que estamos obteniendo ya de cómo está quedando este andén ya es un poco particular, ya tiene su propio estilo y no le vamos a cargar de mucha decoración de parque de atracciones, va a ser un poco más estilizada de una ciudad real. Es ir colocando detalles tontos, como no sabía muy bien por dónde tirarla en algún momento lo que hice fue tan simple como ir al Google y poner referencias de estaciones de metro. Entonces me miré pues las de Barcelona, las de Madrid y la verdad es que me ayudó un montón porque al final son estructuras muy simples y están hechas como para funcionar, como para ser útiles y entonces me venían referencias básicas como por ejemplo poner el nombre de la parada en nuestra estación, que lo hice provisionalmente porque voy a cambiar esa fuente y no me gusta nada, o algo que voy a hacer luego una vez tenga ya más completada esta estación es ponerle carteles de publicidad en el propio andén como como lo ves en una estación normal. También tuve que ir trabajando poco a poco el tema de la luz, aunque me molesta un poco que estos paneles fluorescentes luego no iluminen. Creo que sería una pasada que esto hiciera al menos un poco de luz y un poco de sombras y como veis un poco el rollo ya lo tenemos. Es futurista pero tampoco llega a un extremo excesivo y lo que en realidad quería era empezar a cerrar un poco el edificio porque tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar con la parte de la estación grande, no con esta parte, por eso me la quería quitar ya de encima y poder seguir trabajando en lo otro que me gusta más, me parece un reto más grande aún. Pero bueno también tenía ganas de probar de hacer una estación de metro y estoy seguro que voy a hacer un par más en este parque. Si os mola como hago estas estaciones pues también puedo hacer vídeos de cuando haga las otras. Miré estaciones de metro de verdad y me fijé que muchas hacen esto de iluminar este arco, de hecho si tienen esta forma de arco también es para aprovecharla luego a la hora de iluminarla y hacer como que toda la luz envuelva un poco el sitio. O también me di cuenta que hay muchas estaciones que lo que te hagan es una línea de florecentes así que lo copié. Aquí también fue muy importante trabajar como siempre os digo y os recomiendo que lo hagáis con grupos porque tengo tantos objetos juntos y además por ejemplo las formas simples son muy fáciles de moverlas un poco y de seguida perder esa perspectiva que ya tenías. Por ejemplo si las juntas y haces una línea recta cuando tocas una sin querer puedes estropearlo un poco y a veces tardas en verlo y queda mal. Por lo que por ejemplo las líneas las hice en grupos las luces las hice en otros y eso me ayudó bastante a la hora de construir y al final siempre puedes utilizar el recurso de juntarlo todo en un mismo grupo y al final ya te queda todo compacto pero una vez lo tengas cerrado y tengas claro que así es como va a quedar. Como veréis aquí no tengo muy claro cómo voy a hacer la parte interior de este túnel entiendo que seguro que va a ser simplemente un agujero en el suelo pero quizás quería trabajarme un poco unas paredes al menos al entrar a las estaciones y lo que seguro seguro que tengo muy claro es que este metro cuando salga de aquí va a ir a hacer una parada al lado de la parte donde tenemos el bus turístico de como de atracción porque van a hacer una escena que no sé si conocéis de un parque de atracciones de universal donde tú vas en bus y te paran dentro de una estación de tren y te simulan como un terremoto y que todo se empieza a inundar y es como algo fatal pues quiero repetir esa escena y que se pueda ver tanto desde el bus como desde el metro creo que va a ser muy interesante poder reproducir eso por otro lado estoy trabajando mucho más en lo que es el propio andén que la cola la cola va a quedar un poco más libre porque esa parte la puedo hacer una vez tenga construida la parte de arriba no me va a molestar tanto y como tendrán las paredes marcadas tampoco va a ser muy difícil y como veis voy a empezar a potenciar también un poco el edificio de arriba esta segunda parte del vídeo va a ser enfocada a esta zona concretamente y por ejemplo empezaremos con este suelo que nos que nos han prestado de workshop en team makers toolkit que nos va muy bien para darle este rollo clásico este rollo de edificio antiguo como veis es cuestión de ir marcando bien las líneas y las delimitaciones del edificio porque poco a poco vamos a ir construyendo los sería muy difícil pues empezar la casa por el tejado como dicen no entonces tenía bastante clara la idea de cómo quería quiero que lo de dentro sea como una parte más central y lo de fuera sean como más pasillos que puedes fluir por por ahí tranquilamente con lo que vamos a intentar no poner todas las tiendas en medio sino ponerlas en los pasillos de alrededor así vamos a conseguir que nuestros invitados fluyan por ahí y tengan que ir por un sitio por otro para llegar a sus a sus destinos también vamos a aprovechar la propia arquitectura del edificio para darle un poco este rollo y sobre todo mucha dimensionalidad es lo que queremos que en las propias paredes ya rompan un poco y por ahora sólo estamos haciendo un trabajo muy simple con paredes y con arcos pero ya veréis que poco a poco lo vamos a ir completando pero ya veréis que poco a poco lo vamos a ir complicando además cuando tengamos el edificio un poco más marcado lo que vamos a hacer va a ser incluir muchas columnas mucho material de estuco incluso estatuas para rellenar estos sitios no hay que quede como más elegante y ya veis que los invitados empiezan a acercarse porque les llama mucho este monorraíl entiendo y la estación de tren cuando la abra también les va a llamar un montón y vamos a aprovechar para poner tiendas que no tenemos muy repartidas por el parque porque de hecho recordad que para hacer que nuestros invitados se muevan a nuestros intereses tenemos que ubicar las cosas con un poco de estrategia por ejemplo no podemos pedarlo todo de tiendas de agua y pretender que poner una tienda de agua al final del parque nos sirva para mover todos los invitados de hecho el truco quizás sería poner esta tienda de agua solo y únicamente al final del parque y así todo el mundo que quiera agua va a tener que ir hasta ahí otro ejemplo que sirve muy bien para hacer esto es las tiendas de regalos que cuando pones una y queda lejos y como veis reubicamos un poco los caminos reubicamos un poco la estación constantemente estamos moviendo constantemente estamos moviendo piezas y viendo que puede encajar bien y por ahora creo que os puede parecer que es una construcción un poco loca porque parece que esté construyendo algo muy grande y que no tengan idea de lo que estoy haciendo pero os digo la verdad que tengo una idea bastante clara y creo que lo estoy consiguiendo no sé no sé qué os parece la construcción que estoy haciendo y me podéis decir vuestra opinión si os gusta si si cambiaría es algo obviamente dejar comentarios y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos y también podéis pasar por mi workshop y mirar un par de tiendas y artículos que he hecho hay uno que está triunfando bastante que es el hotel classic royal que me gusta que os guste la verdad estoy contento casi con 500 suscriptores ya y como veis uno de los packs de contenido que vamos a utilizar para hacer esta esta estación va a ser el pack de aventura para utilizar los ladrillos y el otro que vamos a usar un montón también van a ser el pack de estudio porque tiene piezas muy interesantes a la hora de recrear una ciudad por ejemplo a nivel de carteles o a nivel de figuras de el propio edificio y como veis las colas de nuestras atracciones ya las estamos empezando a marcar y realmente ya se van a quedar así o vamos a cambiarlas un poquito pero esta ya es la idea que queremos y que nos gusta entonces como veis es un poco lío porque tenemos muchas estaciones y muchos caminos y estos necesitan sus espacios para poder congeniar juntas fue un poco difícil y por ejemplo la segunda estación tiene un camino que aún es un poco provisional pero voy a mirar como lo voy a arreglar porque antes de acabar las las colas también quería ver cómo de grande iba a ser mi edificio para saber si me podía salir del límite o si no podía como veis lo solucionamos con alguna chapuza también y para empezar a ver un poco más este espacio ya cerrado y con todas sus características como veréis empecé a hacer un poco el techo este va a ser el rollo que va a tener esta forma de arco este color verde oscuro y le vamos a poner cuatro detalles como estas barras de madera para reseguir un poco toda la estructura y que sea como lo que aguanta el edificio y ya una vez lo tengamos colocado en el sitio vamos a poner ventanas que eso creo que la verdad es que no fue un trabajo muy fácil pero al final obtuve un buen resultado y estoy contento entonces como veréis para trabajar el techo hice exactamente lo mismo de separarlo en diversos grupos y como son objetos que no van atados a ninguna a ninguna cuadrícula mi técnica fue copiar estas formas y estos objetos con alguna pared de edificio lo que me permitía moverlo y ajustarlo tranquilamente y coincidía con exactitud a la cuadrícula que ya teníamos montada con nuestras paredes como veréis casi todo el edificio está muy inspirado en esta estación que os digo de de nueva york porque tiene estas ventanas como con forma oblicua y como veis una vez tuve la idea de cómo hacerlas la verdad es que queda bastante guay es una idea muy potente a mí me mola bastante el rollo que dan y sobre todo lo bonito de esta estación es que la he hecho desde un principio pensando en cómo va a darle la luz durante todo el día esta estación podría tener un nombre que tuviera algo que ver con la puesta de sol porque como veréis voy a hacer un gran ventanal al final de la estación y la luz entra por ahí donde donde tenemos el reloj la luz entrará por detrás iluminando como se va nuestro día en este parque de atracciones puede ser una buena despedida para irse en esta estación hacia casa o por ejemplo estas ventanas que tenemos en el techo aquí a la parte de la derecha nos van a iluminar un montón y nos van a ayudar a hacer que pase la luz y que se vea iluminada la parte de dentro ya sabéis que en planet coster no es lo mismo la iluminación durante la mañana que por la tarde porque las sombras cambian y eso es un detallazo que mola un montón que tenga este juego entonces ya veis que cuando construimos y tenemos una idea hecha es mucho más fácil ir reproduciéndola y el techo no va a ser el único sitio donde vamos a tener ventanas de hecho voy a aprovechar para que todo el edificio esté un poco esté como digamos lleno de agujeros para poder poner ventanitas y espacios por donde se filtre la luz y esto le va a ayudar a dar unas texturas y unos efectos muy bonitos dentro del propio edificio como veis ahora principalmente es lo que estamos trabajando es buscar estas texturas en el suelo que se vea reflejado este círculo y realmente el efecto está funcionando bastante bien y me gusta mucho como queda al final lo podréis ver y es bastante simple de hacer este tejado es muy fácil en realidad porque solo es ir alargando las piezas y hacerlas a la forma que tú prefieras y luego nos vamos a encargar de cubrir toda la parte de afuera con un tejado que no se vea tantas imperfecciones entonces aquí como veis he hecho estas ventanas muy largas que van a hacer unas luces muy curiosas pero me gusta mucho como va a quedar y ahora simplemente voy a marcar para poder hacer las otras partes del edificio empezando a marcar las bases para poder poner esta cristalera que vamos a hacer la verdad es que cuando trabajas en un edificio tan grande es un poco difícil medir y calcular por ejemplo aquí me volví un poco loco a la hora de hacer los ventanales pero tampoco es un gran problema porque siempre puedes encontrar la manera gracias justo a esta cuadrícula que decíamos y puedes contar pues por ejemplo el metro de paredes que llevas y lo vas adaptando para hacer esta simetría que tiene nuestra estación siempre pensando en detalles que vas a poder añadir por ejemplo prefiero dejar un espacio entre paredes y cristales para poner una columna y que quede un poco más nítido y a veces cuando es difícil de hacer encuadrar estas paredes que van en cuadrícula también podemos extraerlas y ponerlas con la tecla X donde nosotros prefiramos como veis con medio tejado y esta cristalera hecha en este edificio ya tiene mucho más carácter y ya se ve lo que estoy haciendo ya entendéis un poco más por donde quiero ir no sé chicos comentadme si os parece que está quedando bien porque a mí realmente me gusta mucho como está quedando como veis le vamos a seguir poniendo este toque moderno este edificio es un poco entre los que hemos estado construyendo está entre los dos extremos porque tiene una parte muy clásica pero a la vez es bastante moderno de hecho he visto que el edificio que estoy copiando es un poco antiguo pero parece absolutamente moderno es una pasada y de hecho siempre hago esto coger referencias que ya me parezcan bonitas de por sí porque si intento copiar esas ideas al menos sé que estoy apuntando a hacer algo bonito es un poco difícil a veces empezar a coger y decir voy a construir esto y no tener ni idea de lo que vas a construir por no decir que cada vez que construyo pues utilizo referencias y chicos no me quiero alargar más este vídeo se acaba aquí y os dejo pendientes una segunda parte donde acabamos este edificio espero que os haya gustado a mí me ha encantado hacerlo y disfrutarlo con vosotros espero que os haya molado nos vemos en el próximo vídeo dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.